¿Qué pasa jugosones? Estamos en un nuevo video y vamos a ganar el X-Stream que de hecho es un carro que yo ya tengo Este evento me gustó, la verdad tuve buena competencia con un pana que se llama Manuel Es un buen jugador, la verdad que me sorprendió que estábamos ahí como a la par haciendo algunos intentos No estaba tan al 100 yo porque bueno, jugando en la empresa no me siento tan a gusto Porque literal no es lo mismo que estés en tu casa, pero bueno De igual manera ahorita les voy a dar unos consejos más o menos como hacer para hacer un buen tiempo Se puede bajar muchísimo más, pero bueno ya depende de ustedes que tantos intentos lo hagan Para que obviamente vayan observando como deben dar las curvas, que tan pegado, que y que deben de hacer La verdad que es un evento bastante bueno, bastante estratégico, es el que mejor mueva sus piezas Es como un juego de ajedrez, el que mejor mueva sus piezas va a ganar este evento Es un auto que la verdad me gusta, vale la pena Primer intento acá, y vean 49846, estaba en primero porque Manuel había hecho 50 Pero vean después, en este intento se cambiaron las cosas Porque literalmente Manuel me superó, yo de what the fuck, que pego con este man Lo de verdad estuvo bastante divertido, bastante gracioso Y hasta el último intento fue que le ganéis un poquito, un tiempo un poquito mejor Pero de igual manera espero que le queden más intentos, vea este video y espero que me supere Yo ya tengo el X-Stream, también les quiero comentar que a lo mejor mañana no voy a traer yo videos Pero va a traer Mónica, ella va a estar grabando, espero la apoyen, no le hagan bullying ahí Entonces, porque mañana tengo un viaje Entonces pues bueno, de igual manera ella se queda a cargo del canal, ok Ya saben que Mónica es la encargada de ser A4 Kings Así es de que ella va a estar también aportándonos cositas nuevas a este canal Como vamos a traer unos rodajes bastante buenos Y bueno chicos, pues nada, solamente agradecerles por todo el apoyo He traído videos un poco más tarde, lo sé, pero como les digo, tengo mucho trabajo Lamentablemente no me puedo concentrar en eso Vean, siguiente intento Emanuel hizo 49.716 y yo 7.83 Una locura Pero bueno gente, como dije ya, este, vamos a hacer otro intento Y ya para finalizar, ¿no? Que esta batalla ética, la que me gustó muchísimo, me dio bastante gracia Bueno, aquí como les digo, de primera tiene que pasar así Bien pegadito ahí derrapando Pasar entre medio de esos dos cotorritos O no, ¿cómo se le llaman a esos pajaritos? No recuerdo bien sus nombres, guacamayas o como se llama Y bueno, tienen que pasar por aquí Esto es lo más complicado y donde ahorras mucho tiempo En esa parte gente, si la haces bien ahorras mucho Aquí puedes derrapar y a la vez no O sea, tú si quieres derrapar, lo rapas y no, pues no También aquí es algo complicado porque tienes que dar vuelta rápido Y dejar de derrapar ahí También pasar por en medio de las guacamayas O no sé, que alguien me diga que animalitos son Pero bueno, vamos aquí ya bastante bien Aquí tienen que pasar de esta manera Me pegan por aquí casi por el agüita Le dan por aquí y listo Un buen tiempo, yo lo dejé aquí Ya no sé, la verdad espero que les haya gustado Si es así, regálame tu like Espero que Manuel, pues si no tiene el auto, me baje Vea el video Y nada más es un poquito más pegada Y se puede bajar muchísimo más Pero ahora sí, hasta la próxima Adiós